¡Bienvenido a Domingazo! ¡Bienvenido a Domingazo! ¡Está precioso! Hoy es un día especial ya que estamos dedicando este programa al gran Roberto Gómez Bolaños. ¡Espirito! ¡Bienvenido a Domingazo en vivo! Como les prometimos, es un programa especial en vivo de Roberto Gómez Bolaños. Toda la vecindad de Chavo del Ocho se trasladó para acá, para el foro. 16 de Televisa, San Ángel. La chilindrina, aquí está. Se comió a ñoño la chilindrina. Mira a Doña Florinda, Doña Florinda bronceada, ¿qué tal? Está a este lado con nosotros. ¡Chicos, chicos, aquí tenemos un hervidero de chapulines de juega la jera! A esta Doña Florinda se le cayó el peróxido, la agarró chacairo. Oigan, vean a este chavo que se comió 360 tortas de jamón y a la pequeña cilindrina que nos acompaña. Se encogió. Mira nomás. Oye, estamos haciendo el homenaje a Doña Florinda, bueno, a Chesterito, no a la pájara, Peggy. ¿Qué le pasó a la peluca? ¡Vamos, chicos! ¡Cuidado porque aquí tenemos a nuestros cajitos que vienen armados con todo! ¡Rosa Aurora! ¡Aquí está el doctor Chapatín! ¡Aquí se encuentra, mira, mi amigo Alfredo, que es el Lucas! El Lucas se llama Román el Chaparron, ¿eh? Oye, muchas cilindrinas, muchos chapulines, muchos chavos, toda la vecindad del Chavo del Ocho se trasladó aquí al estudio de Domingazo porque hoy estamos abriendo el día especial al señor Roberto Gómez Bolaños. Todo el programa está dedicado a él, así es que no se puede perder este gran programa. No se muevan, no se muevan de ahí de su programa. Esto es una fiesta, es un programa mágico y estamos empezando de la mejor manera. Señores, señores, ya viene el ilusionismo del Mago Herrera y la Maga Fátima va a estar aquí con nosotros. Y aunque, Chesterito, solo hay uno, siempre se hizo mejor que uno. Así que baila con el Chapulín, el Chompiras y el Chavo en el Intercolegial que solo Domingazo te trae. Sigue en tu cama para evitar la fatiga. Tenemos muchas sorpresas, esto es una fiesta, un carnaval. Y tú en tu casa, festeando con nosotros al buen Chespirito, ¿o no? Exactamente, más alegría, más sorpresa, aquí en este Domingazo. Se me chispó, tío. Se me chispó, tío. Bueno, pero no se enoja. Qué bueno que estás aquí, qué bonito me la pasó, estamos celebrando Chespirito el Domingazo. ¡Ay, chicas! Ay, chicas, chicas. Díame. Tengan cuidado porque aquí miren todo mi equipo de bándalos, tenía de caquetas. Oye, ¿quién podrá ayudarme? Pero les digo algo, que Omar tiene a toda la banda de Pepe Zavala que se une al festejo de Domingazo con nosotros. De hecho les pedimos que se vistieran Se caracterizaran Y el único que hizo la tarea bien Fue el tanque Es igualito a ñoño ¿Cómo hace, cómo hace, ñoño? Oye, oye, ñoño Pero no nomás la hace así También lo empuja Tienes que hacerle Empúgalo, empúgalo Espérate, ñoño Espérate, ñoño Oye, pero ve, mira Don Ramón, don Ramón El chavo le hizo una travesura Lo chamuzcó todo Se puso azul del carácter ¿Cómo hace, usted dónde es, copito de nieve ¿De dónde es usted? De Cuba De Cuba Y allá también se conoce Chespirito Cómo no, cómo no En el mundo entero se conoce Chespirito ¿Cómo le hacía, cómo le hacía don Ramón? Esa es la versión de él Oye, qué locura Pero sí, mira, también las antenitas de Pepe Zavala Qué bonito, Pepe Zavala ¿Cómo le hacía Pepe Zavala? A ver, dime cómo le hacía Chaculín colorado ¿Quién podrá definirme? No contaban con mi astucia ¿Y sabes tocar alguna canción de Chespirito? Dedicada a Sirio Soto esta canción Oye, no, gracias la banda Pepe Zavala Que madruga, que se disfraza, se pone las pilas Y estamos también en homenaje a Chespirito Este maravilloso programa Pero tenemos otra sorpresa Si me hace el favor de presentarla Mi querida ma, a Laura G Claro que sí Porque de este lado Ceci, Rosa Aurora y Lapisito Pongan mucha atención Están multiplicados todos ellos Porque nos van a impresionar ¿Son de verdad? Sí, son de verdad A ver, están tan duros A ver Están tan duros que no sé si son de verdad A ver No van a impresionar con los personajes de Chespirito En un espectacular intercolegial de baile Pero vamos a disfrutarlo ¿Qué piensen? ¿Los disfrutamos en este momento? Sí, que piensen Es que yo estoy bien contento Porque están muchos, muchos como yo Chavo 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 ¿Cómo está? Es que no me lo tengo en paciencia Sí, le tenemos pero bienvenido Hoy es su día De los nervios Sí, sí Es que de los nervios de que hay tantos chavitos Me dan muchos nervios y me dan la garrotera No, no, no No, no Tranquilo Aguante bien Está bien Pero es que veo tantos, mira Están más bonitos que yo No Oye, Ceci Chavo Chavo Pongan atención a esto, mira ¿Ves todos estos chapulines que están con nosotros En la vecindad de Domingazo? Están todos juntos ¿Y de dónde vienen ustedes? De Guadalajara De Guadalajara Se le van a referir a Domingazo A ver, ahí va el chipote chillón Muy bien para ustedes Qué rico Guadalajara Chavito Todos estos chavos y chapulines Y todos están vestidos así Porque lo admiran mucho a usted Es que yo no sé por qué me admiran Si yo soy bien menso No 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 Eso al contrario Eres manso John Ramón dice que lo que tengo de menso Lo tengo de menso No Lo que pasa es que de Ramón andaban unos malos días Pero ¿sabe también qué tenemos para usted en Domingazo? ¿Qué tienen para mí? Están en Domingazo Mi Omarcito Es que los chapulines estos me están diciendo Que ellos Siendo chapulín Quieren cantarnos la de Guadalajara, Guadalajara ¿Sí? 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 Maestro, denme tono Guadalajara 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 ¡Nomás eso se saben! ¡No acabamos con sus sucias! Gracias, aferrados, nomás se saben eso Oye Ya estamos ¿Qué pasa, Mar? Pues es que los pobres de Intercolegial Los tienen como maniquís Y no los ponen a bailar Pero eso será después del corte Porque está con nosotros en Domingazo La Popis más rítmica Y el Don Ramón más feo Pero con una gran... Es un gran mago Vamos a sorprendernos con la magia De la maga Fátima Y el mago Herrera ¿Dónde están? Va llegando la vecindad en Domingazo Don Ramón y la Popis Pero todo eso se si será Al empezar de este corte comercial Seguimos aquí en ¡Domingazo! ¡Qué le gusta, Mar? Esta mañana de Domingazo Pinta muy bien Y además podrás ver A los personajes de la vecindad El Chavo de una manera única Y descóbrelos con nosotros Para continuar con un gran humor En este programa especial Dedicado a Chespirito Ríe con un amigo de la casa El humor de Lalo Manzano Y ya preparamos la lista de baile Para que disfrutes De un fenomenal musical Del Chavo del Ocho Muy al estilo de Domingazo Con permisito Dijo Mochito ¡Regresamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Chavo! ¡Buenos días! Y menos por una simple manzana ¡Arriba el Chavo! ¡El Chapulín me gusta! ¡No contaba con mi astucia! ¡El Chapulín! ¡Buenos días, Chavo! ¡Buenos días, Chavo! ¡Alguien, Domingazo! ¡Mi bache espirito! ¡Alguien, Domingazo! ¡Eso, Domingazo! Nosotros seguimos aquí en Domingazo Y también hay que recordar Que El Chavo Pues es sinónimo de alegría Y para muchos de nosotros Ha sido como Un elemento básico Para salir adelante Y yo me quiero ir de este lado Con nuestra maravillosa vecindad La vecindad ¡Con todos! ¡Que se trasladó! Hasta Domingazo A ver, agárrenme Porque no me vaya a caer Y nos quedemos sin... Y me voy con esta hermosísima familia Que vino el día de hoy domingo Se levantó muy temprano Por acompañarnos En esta gran fiesta En este gran carnaval En este gran homenaje Al señor Roberto Gómez Bolaños Y saludo a Víctor Saludo a Blanca Y saludo al pequeño Iñaki Bueno, no tan pequeño Ya tiene 11 años Pero quiero, Víctor Quiero que me cuentes un poquito Iñaki ¿Iñaki por qué quiere tanto Al Chavo del Ocho? Es su personaje Es... Él ve sus películas Enamorado del personaje Y de verdad lo quiere mucho Me estaba contando un pajarito Que mientras que Iñaki Va a sus terapias Él ve las películas del Chavo La serie del Chavo Para poder mantenerse despierto Sí, cuando él hace Estudios de electroencefalograma Hay que ir desvelados Entonces, este... Me ayuda mucho Porque se mantiene desvelado Y en lo que llegamos A hacer el estudio Va despierto Y me ha ayudado mucho Iñaki, te queremos Muchísimo, Iñaki Y bueno, pues... Te ves bien guapo del Chavo Guapísimo del Chavo Y a él le gusta El profesor Jirafales ¿Cómo lo hace tal? Ah, y ahora te lo hago ¿Verdad que sí? Sí, claro Le gusta mucho también ¿Te quieres hacer como el profesor Jirafales Iñaki? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo se lo hace? Ay, hermoso Está feliz Y porque está con nosotros En este gran homenaje Este espíritu Y así como Iñaki Víctor y Blanca Nos acompañan Muchas familias También en casa Nos están viendo Exactamente Disfruta mucho Domingazo Iñaki Vamos a seguir divirtiéndote Ahora sí Llegó el momento De disfrutar Porque vamos a bailar Vamos a por el ritmo y sabor Del grupo Sirio Y su intercolegial De baile Aquí en Domingazo ¡A bailar! Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme? ¡Yo! 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 No contaban con mi acusia 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 No contaban con mi acusia